Estos grandes, ven y va, 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 ven y va Perfecto, muy bien Para las próximas carrozas, la televisión que les organizan Me acaban de tirar el pelo Me acaban de decir, che pelado Los chicos tienen que quedar en la flor, pelado La carroza tiene que pasar Los chicos tienen que quedar en la flor Claro, pelado, es que yo entendí mal Disculpenme, es vos, viste, chao Hola 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 Me voy, yo, ven y se Yo te la voy a ven y se ¿Ves, ven y se? Ahí tiene que quedar los chicos, ahí tiene que quedar Así que, agradecimiento, gracias Ahí está, otro pelado me tiró el pelo Mateo, listo, cumplí con lo que me dijiste Muy bien, así de esta manera van avanzando Con su segundo premio, mirá que lindo Hay lágrimas Avancen, avancen ¿Qué crees? Avancen, ¿qué crees? Felicitaciones, se abrazan los papis Es perfecto, muy bien aquí están En el segundo premio, entonces Para el José Hernández